Sí, de verdad que nosotros queríamos venir por este partido, aquí no es fácil jugar, no es fácil ganar y estoy bastante contento de que logramos, creo que ya clasificamos a los play-offs como lo mencionaste entonces estoy bastante contento por eso y también que los pude a llorar en la segunda mitad que los muchachos me habilitaron y puedo agarrar el ritmo de juego. Ese ritmo de juego como se ha visto a lo largo de estas últimas semanas luego de ese gran triunfo en la Liga de las Américas retomar todos esos encuentros que habían sido retrasados no es fácil, mantener ese buen momento y ese juego continuo sobre la cancha. Sí, hemos tenido una cantidad bastante grande de juegos y ahorita después de aquí vamos a Maracaibo también y después tenemos marinos en casa y es algo como que yo creo que ya no va a terminar sino hasta que llegamos a los play-offs y nada, nosotros hemos tratado de ajustar las prácticas, hemos tratado de ser un poco más táctico, menos físico porque de verdad que no nos da chance para descansar pero creo que lo estamos haciendo bastante bien, el cuerpo técnico tiene experiencia con eso y son muy inteligentes con respecto a cuidarnos nuestras piernas para poder lograr estas victorias especialmente fuera de casa. Precisamente esas condiciones físicas, como está Gregorio Echenique, no solo para el juego de mañana sino para lo que resta de temporada, tú bien lo decías, es todavía un trayecto bastante largo. Sí, nosotros tenemos un equipo bastante completo, tengo muchos jugadores y eso es bueno, un día me puede tocar a mí, un día le puede tocar a otro y creo que eso es lo que nos ayuda a seguir luchando en esta gran cantidad de juegos que tenemos.